Partida, salieron los participantes de la Copa Día del Ginete rápidamente. El Potro, Pirata Real, por la parte interior de la cancha a darle lucidez a la competencia. Fin de Mundo avanza hacia el segundo puesto. En el tercero se viene ubicando Queen Chemi. Por dentro, Gran Rhodes va al cuarto lugar. En el quinto puesto corre el caballo Toma y Fly. Luego anda Livestrón y se queda Redisur, ocupando el último lugar. Giraron la primera curva, se dirigen hacia la recta de enfrente. Es la Copa Día del Ginete, está dominando la competencia. Pirata Real dejó 27-1 en los primeros 400 metros. La llegó a Queen Chemi, pasó al segundo. En el tercero corre Fin de Mundo, en el cuarto se acerca Livestrón. En el quinto lugar corre Gran Rhodes, en el sexto puesto Toma y Fly. Y anda el caballo Redisur corriendo en el último lugar. En plena recta de enfrente, Pirata Real dominando la carrera. Pirata Real adelante en el segundo lugar. Viene avanzando ahora Fin de Mundo. Mientras tanto Gran Rhodes por dentro pasó al tercero. En 54, los 800 domina Pirata Real. Gran Rhodes, Fin de Mundo vienen a buscarlo. Mientras tanto Livestrón corre cuarto. En el quinto a Queen Chemi. Redisur comienza a atropellar desde el fondo. Ya pasó al penúltimo y viene con fuerza cuando hay pelea por la primera posición. Por la parte interior de la cancha, Pirata Real y Livestrón por fuera. Livestrón viene pasando a dominar la carrera. El enemigo de Livestrón va a ser Redisur cuando se avecinan a la última curva. Livestrón tomó dos cuerpos en la punta. En el segundo quedó Pirata Real. Fin de Mundo viene al tercero. El caballo Redisur viene al cuarto lugar cuando vienen a girar la última curva. Pero Livestrón tomó buena ventaja en la punta. Cuando entran en la recta final en la Copa Día del Ginete. Livestrón está dominando la carrera. Fin de Mundo avanza por la parte central hacia el segundo. Queen Chemi mejora para el tercero. Livestrón dominando. Fin de Mundo por dentro. Por fuera, Queen Chemi en los metros finales. Queen Chemi por fuera. Livestrón y Fin de Mundo en tremendo final. Dominando el caballo Livestrón. Por fuera, Queen Chemi. Domina Livestrón. Queen Chemi en los metros finales. Domina Livestrón. Queen Chemi sobre la raya. Pasó. Ganó Queen Chemi. Queen Chemi por fuera. Ganó la carrera segundo Livestrón. En el tercero Fin de Mundo. Luego está entrando el caballo. Toma y Fly con Redisur. Pirata Real y Gran Robes arriba en el último lugar.